Oye amiguito, amiguito, mira, ¿qué prefieres? ¿Este dinosaurio o unos taquitos? El juguetito El juguetito, mira, ten, es para ti ¿Me lo regalas? Sí, claro, es para ti ¿Me lo regalas? Sí, eso sí, llévatelo Gracias, bye Hola amiguito, oye, oye, ¿qué prefieres? ¿Unos taquitos o este dinosaurio? Unos taquitos ¿Unos taquitos? Porque no tenemos para comer Pero pues mira, el dinosaurio está bien bonito, así como tu playera de dinosaurio El juguetito no está aquí porque sí tengo mucha hambre ¿En serio? Sí ¿No has comido? Sí ¿Ni desayunado? ¿Unas galletitas o algo? ¿Qué pasó? Ah, buenas tardes señora, disculpe Disculpe el atrevimiento, es que le estaba preguntando al niño Bueno, primero que nada, mucho gusto Mi nombre es Edgar, ¿su nombre? ¿Qué pasó? ¿Por qué le voy a buscar? Es que la verdad es que estamos haciendo un reto para ver qué prefieren los niños Si un platito de comida o un juguetito Pues ya ve que los niños son bien traviesos y les gusta jugar mucho con los juguetes Pero lo que me llamó la atención es que su pequeñito escogió los taquitos Digo, la verdad es que los niños normalmente se llaman más los llamativos, los juguetes Y pues, o sea, se me hizo algo anormal Usted, pues discúlpeme el atrevimiento, o sea, no quiero molestar ni mucho menos Pero pues sí me llamó mucho la atención Es que no han comido todavía No, no me diga eso, la verdad, o sea Disculpe, no me ha dicho su nombre, ¿cómo se llama? Me llamo Leticia Leticia, mucho gusto, este, pues la verdad Se me hace una situación medio complicada por lo que me comenta su hijo Este, discúlpeme, ¿cómo se llama su niñito? Se llama Patricio Ah, Patricio, su hijito Patricio Este, pues me hizo el comentario de que no habían comido nada en todo el día Y pues es algo alarmante, la verdad es que Y no creo que lo haga usted por, o sea, por ahorrarse unos pesos Creo que lo que menos quiere una madre es que sus hijos pasen hambre Claro que no No, es que venimos de entregar unas prendas y se me hizo ya bien tarde y no traigo dinero Ya vamos para una casa para con él Le doy estos taquitos, este, que la verdad, pues su hijito Patro escogió Gracias Porque, pues es algo que, pues que él quiso, ¿no? Sí, gracias Señora Leticia, la verdad es que me llama mucho la atención eso que, pues por la situación que creo que pueden estar pasando Este, no sé si le gustaría que nos sentáramos, este, a platicar un ratito sobre, pues Yo la veo con un poco como de incertidumbre Y, pues, poder hacer un poquito más amena la tarde Pues, ¿es que dónde voy a dejar a mis hijos? Ay, pues, mire, la verdad, podemos hacer, lo que podemos hacer es Aquí en este parquecito sentarnos en una banquita y aquí mismo los cuidamos Para que, pues, estén jugando un ratito, también ellos se distraigan Bueno, que espérenme ahí jugando, ahí se quedan ¿Por qué? Pues porque voy a platicar con el señor, ahorita voy con ustedes, ¿sí? No, no los voy a dejar, aquí quédense, miren, aquí voy a estar en la banquita Ok, ahí, mira, ahí, ahí se ponen a jugar Ahí Disculpe, señora Leticia, me llamó mucho la atención lo que dijo su pequeñita ¿Cómo se llama? Es su hija, ¿no? Sí, Lucía Su hija Lucía, este, pues, se me hace extraño que la pequeña Lucía haya hecho el comentario de, pues, que no quería estar solita Es que ella tiene miedo porque hace dos semanas mi esposo no se lo ven hoy No me diga eso Y ella se quedó llorando, ¿verdad? Porque me dio cuando él se iba Y, pues, ella tiene mucho miedo que yo la deje también No, la verdad es que los niños son muy sensibles a este tipo de situaciones y más en su edad, digo, pues, la veo y se ve en su carita que, pues, aún creo que tiene esa necesidad de un padre que, pues, a esa temprana edad la verdad es que, pues, es difícil pasar por ese tipo de situaciones y no lo terminas de asimilar Pues no, pero, pues, así nos toca, ¿verdad? Y, pues, como dicen, Dios aprieta, pero no alborca y esas batallas se las manda a los fuertes, entonces, pues, aquí andamos trabajando Señora Leticia, la verdad es que usted es una madre guerrera porque, pues, no cualquier persona puede sacar adelante a dos pequeñitos y más a su temprana edad que es este pato y su hijita Lucía Pero, bueno, este, digo, de igual manera vamos a sentarnos para, pues, digo, estar un poquito más cómodos, la verdad es que, pues, digo, para poder vigilar un poquito más a sus niñitos Sí Que están aquí, pues, ya, ya se ve que ya se están entreteniendo ahí de aquel ladito Sí, está bonito el parque Sí, la verdad es que sí Entonces, pues, véngase para acá, vamos Señora Lucía, pues, gracias por tomarse el tiempo de, pues, sentarse aquí un ratito La veo, pues, que está un poco preocupada por el, pues, sus niñitos, o sea, la verdad es que me imagino que, pues, al haber pasado por esa situación que me hizo tan difícil Tiene el doble de responsabilidad y el doble de preocupación por sus pequeñitos Ajá, pues sí, es que estamos pasando por estos momentos bien difíciles, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues, como le dije, mi esposo nos abandonó, ¿no? Pero nos echó de la casa No me diga eso, la verdad, no creo que un padre, como un padre pueda hacer eso posible No, pues, como dicen, ¿verdad? Hay padres que, luego, a veces, los que no son de sangre son más padres, ¿verdad? Pero él que sí, pues, yo no tampoco puedo entender qué pasa, pero nos echó de la casa Y luego la casa esa, donde nos echó él, esa casa es de mi mamá Y él así me sacó como quiera con todos mis niños, entonces estoy viendo qué puedo hacer Fui con un abogado, pero, pues, me cobra mucho dinero y, pues, no puedo arreglar ahorita nada La verdad es que hay situaciones donde, pues, uno da todo por sus niños Y, pues, veo que la situación ahí con su padre, pues, no es la adecuada Digo, la ley debería de cumplir con el deber ser No puede ser posible que, siendo una casa de usted, de su madrecita El señor con su corazón frío sea capaz de echar a sus hijitos y, pues, a usted, que es la, pues, su esposa Me imagino que lo que usted más quiere, pues, ya por más que quiera acercarse a él Y, pues, ya no hay ningún sentimiento de querer volver Porque, pues, es algo que, que no, un padre no debería de hacer Ay, perdóname, es que traigo mucha carga Y ahorita, pues, no me había desahogado con nadie Entonces, ahorita que se lo cuento, pues, ya siento que estoy como por eso De verdad, por todo lo que nos está pasando hoy Mi hijita está enferma No me diga eso Sí, lo estoy llevando también a tratamiento Entonces me está diciendo que, aún su niño enfermo, su papá fue, pues, fue capaz De dejarlos en la calle Dejarlos, dejar, dejarle la responsabilidad solamente a usted Así es, güey No me quiso ayudar ya Las medicinas de mi niño están muy caras Y él, pues, no sé por qué ya nada más tomó esa mala decisión Con ese corazón tan duro, no sé La verdad es que creo que hay personas Así como hay personas muy nobles Hay personas que realmente no se tientan el corazón En tener acciones así de negativas Señora Leticia, pues, así como me cuenta su situación, pues, si se me hace algo complicado Y, pues, no me imagino lo difícil que ha de ser para usted pasar por esta situación Cuénteme un poquito, si no es mucha la indiscreción, disculpe ¿Dónde se están quedando? ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo le están haciendo? Pues, nos estamos quedando en la casa de una amiga Pero los niños se pelean mucho por los juguetes Sí, por eso le dice a mi niño que no tenemos dinero, ¿verdad? Porque, pues, siempre que me dice que quiere que le compre un juguete Pues yo le digo, pues, es que ahorita no completo, mi hijo Claro, la verdad es que es muy complicado ¿A usted le gustaría darles todos los juguetes del mundo? Pero, pues, la situación a veces no da para más Me imagino que, pues, trabaja usted ¿Cómo le hace? La verdad es que no me imagino Pues, yo soy costumera Pero, pues, a veces las clientas quedan bien Como ahorita Que yo vine a tragar unas prendas Pues, la señora no me abrió Entonces, ahorita voy a darme la vuelta otra vez Porque, pues, a veces no puedo cobrar Pues, me imagino que es tiempo que usted tiene perdido Al estar, no sé si todo el día, unas horas Sí, el tiempo, el pasaje, todo, ¿verdad? Claro, no, la verdad es que no entiendo Cómo la gente no está No se pone a pensar en En que todos pasamos por situaciones difíciles Y que, claramente, pues Al hacer esas acciones Podemos dañar demasiado a una persona Pues, sí, pero, pues, así hay momentos Que se carga todo a mí Y, pues, nada, hay que pechugarle, como dicen Sí Pues, ahorita lo que más me puede es Es el niño que está enfermito Y que tengo que sacar para su medicina Su niñito, Patricio Que me comentó que estaba enfermo ¿De qué está enfermo, señora Leticia? Pues, mira, ya le han hecho muchos estudios Y tiene una anemia muy fuerte Y, pues, tiene el riesgo de que se convierta en una leucemia Entonces, pues, están dándole tratamiento Y, pues, también cuesta ese tratamiento Claro, porque, pues, los servicios médicos actualmente Sí son muy costosos ¿Cómo está llevando lo de su enfermedad? ¿Sus tratamientos? Pues, ahí batallando, ya Pidiendo acá, pidiendo allá Con algunos trabajos que salen Y, pues, ahorita yo no puedo agarrar un trabajo De tiempo completo Porque, pues, ¿quién me los cuida a ellos? ¿Y quién los lleva al niño a sus tratamientos? Él piensa que lo llevo a vacunas Porque yo no le quiero decir, ¿verdad? Claro que para un niño, pues, afrontar lo que usted me comentó De, pues, de que su padre lo dejó Y que tiene una enfermedad así de complicada Pues, claro que no es sencillo Y usted como madre no quiere ver a su niñito Preocupado por ese tipo de situaciones Que ningún niño debería de pasar Pero, pues, lamentablemente es una realidad Que en estos tiempos, pues, hay que afrontar Claro que está Pues, sí Pues, que me queda, ¿verdad? Pero, pues, sí, estoy Pues, ya muy preocupada Porque ya quiero que Que lo den de alta Y, pues, nada más Me imagino que la situación es muy difícil Y, claro está que Día a día Pues, lucha para salir adelante Con sus niñitos Que, pues, no quiere usted Que tenga ninguna preocupación Sí, pues, yo no quiero que el niño se entere Porque, pues Obviamente, como mamá Pues, tengo esperanza Que A que no se complique eso, ¿verdad? Esperemos que no Que Que su hijo Pues Siga adelante Y Que tenga la misma fuerza que Que su madre Porque la verdad es que usted Es como quien diría Una madre maravilla Gracias Sí, gracias Mamá Mamá, no llore Yo ya sabía que mi hermanita Estaba enferma Es que El niño no sabe Yo no quiero que se entere Él piensa que soy yo La que está enferma Mamá, yo sé que te vas a lidiar La que está enferma Mi amor Mi amor Este sentimiento que tengo La verdad es que Tengo un nudo en la garganta Pero Pues Me gustaría Ayudarla de alguna manera Y afortunadamente Créame que No me lo tome a mal Este Esto que le voy a decir Pues Mire Chiquillos Este No sé si Nos dejan hablar un ratito Con su mamá ¿Les parece? Mire señora Leticia La verdad Digo Se me hace muy difícil Hablar con usted Sobre este tema Digo Pues Viendo la situación Que está pasando Lo Lo mal Que lo lleva La verdad Es que Digo Esto que le voy a decir Pues Cuando me acerqué Con su hijito Y que le ofrecí Pues un platito De comida Un juguetito Pues Es que yo La verdad Lo que estábamos haciendo Es Junto con mi equipo Y yo Un experimento social ¿Cómo que experimento? Prácticamente es comida No 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 Lo que hay aquí En este plato Va a ser algo Que le va a cambiar La vida Y a sus niñitos Porque es algo Que Que Se ha hecho Con mucha bondad Para ustedes Para premiar A las personas De buen corazón Como usted Que día a día Salen adelante Y más que nada Pues usted Por sus hijos Claramente está Que Los ama Con todo su corazón Mire Si me da Un minutito De su tiempo Y me acompaña De este lado Sabrá Lo que es Este experimento social Que Usted Crea en mí Y yo la voy a apoyar Porque su situación Es muy complicada Y créame Que lo más que quiero yo Es que usted Y sus hijitos Estén Se encuentren bien Y que salgan adelante De esta situación Tan complicada ¿Le parece? Si vamos aquí A No nos vamos a mover mucho O sea Nos tardamos Dos minutitos Y la verdad Es que ya no le quito Más su tiempo Vengan de acá Lo que yo quiero que sepa Es que la verdad Usted Al tener un corazón Tan grande Y sacar adelante A sus pequeñitos A pesar de todas Las malas circunstancias Que ha tenido El día de hoy Va a ser premiada Por todo eso Que Yo no creo Que haya coincidencias Si no Yo creo que Hay coincidencias Y la verdad Es que Lo que va a pasar A continuación Espero que Que le alegre la vida Tanto como usted Para la de sus pequeñitos Ve Este platito De comida Que yo le ofrecio A su niñito Pato Quiero por favor Que abra Y vea Lo que hay adentro Gracias Gracias Mi mamá Ahí dice Una casa Es una broma ¿Verdad? No señora Lucero La verdad Es que Yo junto a mi equipo Nos encargamos De ayudar a la gente De buen corazón Como el de usted Y Eso que está ahí Es una realidad Yo junto con mi equipo Le vamos a hacer realidad Esa casa Para que pueda salir adelante Con sus niños Para que Ese día a día Que usted se ha esforzado Tenga recompensa Y el día de hoy Le vamos a regalar Una casa Oiga Dígame la verdad No me hagas broma No Esto no es una broma Quiero que usted Tenga un lugar estable Un lugar donde estar Junto con sus niñitos Tener donde llegar Cada día Y no tener complicaciones Porque yo sé Lo que Pues Junto con esta Situación Que se le ha estado Juntando Sus niñitos Lo de Sus padres Lo de su papá Claro está que Quien más lo necesita Son ustedes Se merecen eso Y más Claro que es una gran ayuda Pero Mire no quiero que se quede Nada más con eso Vamos Mire Aquí está cerca Vamos para que Conozcan su nuevo hogar Señora Leticia Se preguntará Pues Ya la verdad La intriga De pues Saber si es verdad O no Pero mire Déjeme entregarle Las llaves De su nueva casa Porque Pues Es una realidad Nunca fue un juego Esto Nosotros sabíamos Que había una persona Por ahí Que estaba necesitada Que Requería De este tipo De ayuda Y pues Pase a A ver Su nueva casa Pero pase Pero pase Pase Adelante Mire yo le cuido de esto La verdad es que anteriormente Esta era una casa Donde trabajaban Mis compañeros Pero Pues ahora es un hogar Para ustedes Y espero que lo disfrutes Señora Gracias Leticia Está muy bonito Disfruto Sí Realmente Ya tienen Un refri Donde está la comida Pues ya Tienen un mandado De este lado Con los calorones Aquí está el comedor Donde Pues ya va a poder comer Como le comentaba El refri Ya está equipado Ya tiene un mandado De hecho Trastes Café de tera Microondas Usted ya no se va a tener Que preocupar por nada Yo sé Que ahorita Pues La felicidad La emoción Que tiene Pues tener un nuevo hogar Donde pasar Las noches Donde O vivir con sus hijos Y eso no es todo Señora Leticia Para su hijo Que pues Lamentablemente Pues Una enfermedad Así no se va a curar De la noche Para la mañana Pero lo que sí puedo hacer yo Es Entregarle esto Muchas gracias No pues lo puedo creer En verdad Esto es para usted No lo puedo creer Por sus buenas acciones Por salir adelante cada día Para sus hijos Y No me queda más que Decirle que lo disfrute Y que esto es Un regalo para usted Muchas gracias No puedo Ay no puedo ni Ni respirar De la emoción Ni de que No puedo creer Lo que está pasando Pues es una realidad La casa de sus sueños Ahora es una realidad En verdad Muchas gracias No puedo creer No puedo creer Todo lo que está pasando No 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 Que puedo de la emoción Les agradezco mucho En verdad Les agradezco mucho No No hay nada que agradecer Esto se lo ha ganado Con su esfuerzo Gracias El día a día Que ha sacado adelante A sus niños No me queda más que Felicitarla Por ser una madre guerrera Y sacar adelante A sus hijos Así que Gracias Sea bienvenida A su nuevo hogar Gracias Le puedo dar un abrazo Sin ningún problema Adelante Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina